En una granja había un gran gallinero. Allí vivían todas las gallinas con sus polluelos y entre todos sobresalía un gallo. Bastaba su canto para hacerse respetar. Todas las gallinas que habían salido de paseo, seguidas de sus polluelos, volvían al gallinero. El gallinero fue para avisar la llegada del nuevo día. Al atardecer repetía el ritual para que todos supieran que el sol se acababa de poner. Cantaba todas horas, hasta que un día se quedó afónico. El granjero, viendo que el gallo ya no le servía, lo echó de la granja. El gallo afónico vagó por los caminos en busca de una vida mejor. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.